Llevo varias noches, dame el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte Que la arregue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Por favor dime que sí, por favor dime que sí, que la arregue, me equivoque, perdóname Perdóname, no lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí, por favor dime que sí, di que sí Por favor 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 dime que sí, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño